¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Nosotros estamos aquí saludándolos y para así compartir con ustedes otra receta que en esta ocasión vamos a preparar unos ricos panes con carne. Aquí tenemos 3 libras de carne de res, eso es lo que vamos a utilizar. Le vamos a echar ajo, pimienta, salsa inglesa y lo vamos a sofreír. También se puede hacer asada, pero ahora nosotros lo vamos a hacer sofreír. Y aquí tenemos los panes, a eso le vamos a agregar aguacates y la carne. Vamos a picar la carne, lo vamos a hacer así en cuadritos. Vamos a juntar el fuego. Estamos cortando la carne en pequeños trocitos o cuadritos. También se pueden hacer tiritas y dependiendo del tamaño que uno lo quiera. Aquí lo estamos haciendo de un tamaño pequeño. Esto no solo se puede comer con francés, también se puede comer con harina. Con harina, con tortillas de harina, tortillas de masa, de maíz, tortillas de maíz. Vamos a empezar a picar el ajo. Lo vamos a sofreír, esto es lo que le da sabor a la carne. Vamos a echar aceite para sofreír el ajo y la carne. Ahora le vamos a echar la carne. Lo vamos a sofreír aproximadamente una hora. Porque la carne siempre lleva un poquito de tiempo. Y le vamos a agregar pimienta al gusto. Y sal al gusto. Ya pasó la hora. Ahora le vamos a agregar cebolla. Y un poquito de salto inglesa. Para que le de un toque así le grite. Si estamos separando un poco de escabeche, ¿verdad? Y le vamos a agregar escabeche a la espalda. Esto es al gusto. Vamos a agregar también. La carne y el ratito solo espera la pincel. Se dice la cebolla. Esta cebolla. Aquí está el chile. Un chile vamos a ocupar porque este chile está bien picante. Entonces le vamos a ocupar uno. Esos son los cabezos para echarle al pan. Eso va a quedar delicioso. Después se le echa el aguacate. Está rico. Se le echa mayonesa también, ¿no? Ah, sí, mayonesa. El chile ya se suavizó. Ahora le vamos a echar la cebolla, zanahoria, cebollo. También se va a sofreír. Le vamos a echar un ramito de tomillo. Un poquito de vinagre. Está la luz. Vamos a estar moviendo constantemente para que no se pegue el repollo o la zanahoria. Ahí está la carne. Para que terminara de soizar la carne, le echamos un poquito de agua. Porque si no, se nos quemaba la carne. Y ya está listo. No tiene nada de jugo. Este bechita me llega a sacar. Se ve deliciosa. A preparar los aguacates y a echarlos a los panes. Aquí tenemos tres aguacates. ¿Cómo te parece? De tierra fría, ¿verdad? Porque esos son de costa, mira. Los de costa son bien diferentes. ¿En qué? En todo. En el sabor, en la textura. Porque miren, ese aguacate brilla. En cambio de este, no. Este tiene un color mate. ¿Ese son aguacates mexicanos? ¿Le llaman aquí? Sí. Porque no son ni de aquí. Ni de aquí abajo. Este, ahora esos son de costa. Son aguacates de la costa, mira. Diferente. Y son más largos, bueno. Ajá. Pero sí salen buenos. Vamos a ver cómo están los aguacates de la costa. Los aguacates de la costa están bien más duros que... No, tampoco. Creo que están bien maduros. Maduros, vamos a ver. Esos aguacates que ustedes ven ahí son de la casa de Berti. No son tan buenos. Normalmente los aguacates así salen. Desde la semana pasada que se caían, se metía la red. Ya mucho tiempo. Mira, ahí está. Bueno, vamos a estar así. Eso sí, mira. Mira. Mira cómo están estos. Están buenísimos. Vas a ver como... Empezaron a caer bastante y... Me los traje aquí a la casa. Mira. Ese mismo día los hubiera traído, ¿sí? Ahí los metí en la rebre. Todo por no compartir. Como que estuvieran... Quemados, mira. Quemados, ¿eh? Sí, así se ven. Pero es porque tal vez aún no estaban y los metisteis a la rebre. Sí, ya pienso. Echame cebolla a esa, ¿verdad? A mi gusto. Echale un poquito. Ahora le vamos a agregar la cebolla. Es como en uno cramón. Le vamos a echar limón. Limón al gusto. Este francés lo vamos a adorar. Puse comala aquí en la plancha. Y aquí hay así como francés tostado. Como los panes que venden allá en Santa. Los doran primero. En una parrilla o algo porque se ven así las señas que quedan en el francés. Los panes que vendían esas señoras eran riquísimos. ¿Ya no venden, creo? Pero nunca más volvió. No, no creo. Cambió de negocio. O cambió de negocio. De negocio. Se dedica ahora a otra cosa. Ah. Sí, porque ya las venden. Ah, ¿y en el mismo lugar? Venden ropa. Ah, ¿en el mismo lugar? Ropa americana. Ah, pero si esos panes estaban bien ricos. Se echaba más. Se miraba que tenía escote, mayonesa, verduras. Y le echaba pollo. El francés bien dorado. Y bien económico. Pero eran tan caros. Como a seis o a siete creo que valía. Ahora solo es de esperar los panes. Llenarlos y ya. Y la mayonesa está. Están calientes. Tiene cuidado. Están calientes. Así se sirve. Están calientes. Lo hubieran partido antes. Sí, yo creí que Martín lo hubiera partido. ¿Ves? Dámelos aquí. Lo voy a partir de una vez. Pues se van a enfiar. Este no tiene filo. Lo que está ahí así, mira. Bien, este es el que leí. No, probá ese. Este también tiene filo. Ese es el que yo lo... Ah no, es que confundieron. Hay dos cuchillos iguales. Miren, aquí está el otro. Mira, se parte. Mala idea. Tenía que hacer antes. Yo creí que... Están calientes. Para una refacción rápida, pues ya saben qué preparar para sus hijos, para su esposo, la novia, el novio. Al esposo que le gusta cocinar, consiente al esposo. Ajá. Y al esposo que le gusta cocinar, consiente al esposo. Está mal. La cuestión está de que se come rico todos los días. Se le echa el estabecho. Bueno, acá hay personas que no les gusta, ¿verdad? Como ovos. Luego le echamos la carne. Y por último, el aguacate. Si desean con salsita de tomate, también lo pueden hacer. Ahora, si no, con salsita de esas de bolsita. Pero es mejor la salsita natural. Aquí en la leche le echan mostaza. Mayonesa o salsa dulce. El gusto de cada quien. Sí, cabal. Sí. 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 Y estos son los panes con carne. Y pues así es como vamos a ir preparando los panes. Esperamos de que les haya gustado este video. Compártanlo con sus amigos en sus redes sociales. No olviden dejarnos un like. Y hasta la próxima. Adiós.